Bueno, vamos a nuestro tema del día. Salvador Fuentes, muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿sabes que te voy a ganar, no? Vamos a intentar que no seas así eso. Bueno, hoy nos saltamos un poquito en nuestro formato original y vamos a echar una partida de billar con Salvador Fuentes, pues que ya saben ustedes que es del Grupo Popular del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, ¿cómo está el tema del día, Salvador? Bueno, son cosas que van en el suerdo y que hay que poner encima de la mesa todos los argumentos para que no haya la mínima duda, ¿no? Bueno, ¿hay un seguimiento hacia José Antonio Nieto? ¿Me da la sensación? Eso sería, por mi parte, un poco excesivo decirlo, ¿no? Pero bueno, pero qué duda cabe que ya hubo una entrega hace un par de meses muy desagradable que tuvo que rectificar el Ministerio Fiscal por unas situaciones que al final, pues, no fueron correctas. Ahora nos encontramos con un episodio parecido, que nada dicen, que nada apuntan, pero en cualquier caso dejas entrever esa situación. Bueno, yo digo que mucha templanza, mucha seriedad. Bueno, paciencia y el tiempo pone las cosas en su sitio. Sí, pero mientras que llegan y se ponen en su sitio, se sufre mucho. Uno sabe la verdad de las cosas, pero mientras salen... Se sufre mucho, ¿no? Y sufre la familia, y sobre todo si son gente honesta. Pero bueno, en cualquier caso, no hagamos de esto un tema que yo creo que hay que coger con mucha serenidad y dar todas las explicaciones del mundo. Y que, como tú bien dices, que cada uno se ponga el tiempo en su sitio. Bueno, ¿qué te parece el ambientazo que hay aquí? Esto es, la gente tiene muchas ganas de divertirse. Esto es muy buena oficia. Y el sitio es muy atractivo, ¿no? El parque acuático es más barato de estos paños. Vaya. Así es. Eso dice mucho de los empresarios cordobeses, ¿no? Son 30, 31 años y ya están cumpliendo. Sí, pero muchas veces eso lo que te pone en valor es el emprendimiento que hay en Córdoba. No tenemos por qué buscar empresarios fuera. Tenemos muy buenos empresarios en la provincia de Córdoba, ¿no? Y a las pruebas me remito, ¿no? Se puede competir siendo más barato y teniendo resultados positivos, ¿no? ¿Habías jugado al Villar? Tú eras jugador de Villar. No, claro que va. ¿Cuál es tu juego favorito? El fútbol. ¿El fútbol? Lo que pasa es que no soy Ronaldo. Tengo un poquito el tipo de Ronaldo, ¿sabes? De lejos se me ve un poquito Ronaldo. ¿Pero de qué equipo eres? Yo del Córdoba. Córdoba, hasta la muerte. Yo del Córdoba, después tengo mi filia, pero bueno, pero soy del Córdoba, ¿sabes? ¿Por dónde sale? Yo no sé ni por dónde sale la bola. Me parece a mí que le ha metido la bola. Somos dos técnicos, muy calificados. Lo mío es el ciclismo. Esto no lo vayáis a contar, no lo vayáis a poner, porque esto no se va a enterar a nadie. ¿En el equipo de sale la bola? No se va a enterar a nadie. Hoy qué desastre, vamos. Pero bueno, esto demuestra lo cualificados que estamos nosotros para vida moderna, ¿sabes lo que te digo? Te toca, te toca. Vaya a ver lo que es. Pero bueno, volviendo al tema. Vamos a hablar de fútbol. Magnífico empresario. ¿Cómo ves el Córdoba? Veo a la gente muy ilusionada. Y el relevo me parece muy interesante. Hemos cubierto ahí tramos del campo que no damos resultados y yo creo que se está haciendo muy buenos los fichajes. Y yo creo en este entrenador. Sí. Este entrenador tuvo muy buenos resultados en muy poco tiempo. Pero ponme en antecedentes, ¿viene entrenador nuevo? No, el mismo que había el año pasado. Lo que pasa es que viene con tiempo y trabaja con tiempo. Y yo tuve la oportunidad de ver Córdoba en el último tramo de liga. Y el Córdoba, a pesar de, supo estar a la altura de las circunstancias y tuvo mejores resultados el poco tiempo que tuvo de entrenador. Yo creo que se merecía ese golpe de confianza un año más, ¿no? Están en Marbella entrenando, ¿no? Están en Marbella. Pre-temporada. Te voy a decir una cosa. El golpe tuyo ha sido de maestro, ¿sabes? Te digo. Muy difícil. Muy difícil en los niveles que estás cogiendo, ¿sabes? Te digo. Vamos a ver. No sabes hacer esto. No, porque rompo la mesa y me cargo, me cargo el... El tapiz. Iba a decir mantel. Te voy a decir. Pero claro, es que el taco también deja mucho que desear, ¿sabes? A el taco le falta un poquito de tiza. Es que si no, no entienden por qué estamos fallando tanto. Porque, pero bueno, está dentro. La técnica es una técnica muy depurada, pero bueno, que da resultados. Yo por lo menos le doy a la bola. Aquí el señor Jao, pues no le da. A ver si meto esta. La gente nos mira y se sorprenden de las habilidades que tenemos. Parecemos dos profesionales del billar que hemos venido aquí. Mucho arte. Te digo, esto es... Antes había un programa en televisión que se dedicaba a esto, ¿sabes? Te digo, aquí nos pueden dar a las 12 de la noche y no nos metió ni tres bolas. Pero bueno, y el arte que supone... ¿Dónde te vas de vacaciones, Salvador? A Cádiz. Bueno, no lo digas. ¿Dónde te vas? A Cádiz, a Cádiz. Mira, mira, mira. ¿A Cádiz? Muy difícil, a Cádiz. Esto es cuestión de práctica, ¿sabes? ¿Cádiz capital? Cádiz... Un poquito de Chiclán. Para controlar todo el Atlántico y todo el tráfico marítimo. Claro que esto es bueno. ¿Es de espeto, pescadito? Allí no hay pescado, allí no hay espeto. Espeto en Málaga. Lo he hecho de menos, ¿sabes? La sardina en Málaga. Ahí no se camina. Ahí hay una vida muy familiar, muy tranquila, la playa es muy grande, ¿sabes? ¿Y qué hace Salvador en vacaciones? Muy básico, ¿eh? Muy básico. Descansar, me imagino. Descansar, la playa, mucho deporte, correr, corretear. No me quedo con el traspaso tampoco, ¿sabes? No soy como tú, que eres un atleta. Pero... Yo soy una persona, corretea, hace su recorrido. Lees la prensa todos los días. Leo mi prensa, pero... Leo mucho, eso sí, ¿verdad? Preparo muchas cosas, le doy mucha falta a la cabeza. Pero bueno, no debo de hacer cosas porque al final... Mucho tiempo sin hacer nada te crea ansiedad. Y yo una semanita descanso. Ya a partir de ahí me como la cabeza. ¿A quién le toca? Me toca a mí. ¿Qué vas a leer en verano? No suelo leer nada, solo revistas. Digo de libros, de libros. Pues tengo un libro ahí, que se lo compré sobre el tema... ...de una novela que... ...que ha escrito, que escribió un periodista de Sevilla... ...sobre cómo se esculpió el gran poder. Que hubo una hermandad que lo vendió y voy a ver si lo leo ahora. Yo no soy muy poco de novela, ¿eh? Pero bueno, esta cosa sí la voy a leer, sí la voy a leer. ¿Y eres de piscina o de playa? Playa. ¿Playa hasta la muerte? La piscina no me encuentro. La piscina no me encuentro. Pero bueno, tú caminar. No me encuentro en la piscina porque en Córdoba no hay playa. Pero vamos, sí más de playa. Hay fotos por ahí que había playa, ¿eh? Pero ya no hay. Hay playa, hay playa. Has metido la bola blanca ya que a todas las veces. Pero con todo eso te voy a ganar, ¿eh? Esto es un juez internacional. Te hubieses descalificado ya aquí en Villafranca. Pero me queda una, ¿eh? En San Petersburgo. Me queda una. Pero es que estás metiendo... Yo creo que no, te estoy metiendo las tías también. No, no, no. Yo estoy metiendo las mías. Yo creo que... Pero bueno, ya está. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Bueno, la próxima temporada, Salvador, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de qué? La política, ¿qué va a pasar? Pues nada, seguiremos trabajando, seguiremos intentando arreglando España. Arreglar Córdoba, pelearnos menos, que la gente está harta de tanta pelea y tanto debate absurdo. Y lo que quiere es que le resuelva los problemas, ¿sabes? Te ve muy bien, te ve muy bien, sobre todo... Te voy a colar otro, uy. Te ve muy bien. Huelas las tuyas, las mías, y lo que no le dé a nadie en la cabeza. Menos más que no tenemos... Bueno, tenemos doctora aquí. Sin decirle a la dirección que nos traiga un poquito de tiza la próxima vez. Pero somos profesionales sin tiza, ¿eh? Digo, porque es que ya si metemos bolas sin tiza, esto tiene suerte, ¿sabes? Y lo bueno de esto es que Córdoba no se va a enterar a nadie, que Córdoba no se va a enterar. Nuestra habilidad. Te voy ganando. Es muy difícil, es muy difícil. Mira, esa viene. Es muy difícil, es muy difícil. Esto lo hace un profesional. Esto lo hace la gente que está en el taco. En el taco nunca me lo he dicho. Mira, esa de la tiza... Y además roba, lo ha metido a roba. Qué fuerte, ahora tiene que meter esta. La azul fue la primera, ¿eh? Esto ya es muy difícil. La azul fue la primera. Como soy paticorto, me tengo que echar encima de... Tráele el taburete a Salvador. Un poquito de taifo y ahí de agua y le damos un poquito también. Mira, hasta pi. Porque aquí... Bueno, pero los profesionales... Muy difícil, madre mía. Y ahora me metí esta, muy difícil, muy difícil. Los profesionales jugamos en cualquier sitio. Como así, nada así. Y en cualquier situación. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Ya te lo meto aquí. Es muy difícil. Bueno, estabas dejando el haz. El haz te lo has dejado en la manga. Aquí pega esto, pero me voy a caer. Me voy a traer aquí. Esto no tiene, esto no tiene, esto no tiene. Ya, ahora voy a por ti ya. Mira, 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 esto no tiene. Pues si eso la cuelas ya, vamos. Es muy difícil, muy difícil. Mira, ya, si la cuela... Me la has dejado, si la cuela gano, eh. Me tenías que haber avisado. Me hubiese traído bañador. La próxima... Porque aquí no hace calor. La próxima la hacemos ahí, Salvador. Oye, que muchas gracias por... Por aceptar. Mira, mira. Salvador te gana. Yo lo que sí obedecieron es que yo no vengo más hasta que los cámaras, tú y yo, nos pongamos en una piscina a hablar tranquilamente de Córdoba. La última... En una piscina, los cuatro. Hace una semana, un par de semanas, dijiste, la próxima... Nos comprometimos, nos comprometimos. La próxima diferente. Hemos cumplido. Pero que no quedemos ordinario, eh. No, no, no. Con bañadores largos, nada de... Con la camiseta puesta, pero en una piscina. Esta ha sido... Hemos hecho algo diferente. Sobre todo... No había jugado nunca al billar haciendo una entrevista. No, no, pero ahí no hay al nivel. Bueno, también tenerte aquí al lado, esto también influye mucho, ¿sabes? Te digo. Venga. La negra, mira, la negra. Si la cuelas ya, mira, nos despedimos. Me voy a quemar los deditos de no tener tiza. Pero bueno, ahí está el talo. La bola. Esto es... Esto es... Qué máquina, Salvador. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, Salvador, que muchísimas gracias. A vosotros. Que todo quede en una simple noticia y que, bueno, nos vemos a la vuelta del verano, ¿no? Sin duda, hombre, invita a todo Córdoba, que venga aquí al parque acuático este. Hay que venir. Y que vaya al Colea y que se mueva por Córdoba, que es bonita Córdoba, ¿no? Y muchas veces los cordobeses no conocemos toda la provincia de Córdoba, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que estoy haciendo muy bien venir a estos tipos de cosas para que la gente vea los grandes empresarios que tenemos y la gente tan buena que tenemos en Córdoba, ¿no? Hay que conocer Villafranca. Hombre, Villafranca y toda la provincia de Córdoba. En este caso, Villafranca, y lo dicho, los cuatro a una piscina. La próxima ya. La próxima. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos con Salvador Fuentes. Vamos con más actualidad. Seguimos nuestro programa. Mira Córdoba, especial verano. Y este momento ha sido muy, pero que muy especial.